Atentos, atentos, señoras y señores, niños, niñas, acérquense todos a ver este grandísimo espectáculo de magia, ilusionismo, escapismo. Tengo el gran placer y honor de presentar al genialísimo e indiscutible artista Harry Houdini. Hey, hola, hola, no sé si nos estáis viendo desde el colegio, desde casa, con papá, mamá, algún adulto, algún familiar, algún profe, no lo sé, pero este saludo lo mando a mis niños y niñas que están aprendiendo con estos videotutoriales del programa MUSE, que aquí tenéis el enlace, o sea, el enlace no, el logotipo de la fundación, Fundación Yehudi Menüin. Yehudi Menüin era judío, como ya sabéis, que hemos explicado alguna vez en clase, de mamá judía, y entonces tuvo que luchar, bueno, por toda esa represión y todo ese racismo y esa separación de culturas, ¿no?, que había antiguamente y que hoy día seguimos luchando con ellos. Pues había otro judío que también luchó a través de su arte y es Harry Houdini. Estaréis diciendo, pero, ¿pero quién es Harry Houdini? ¿Quién es Harry Houdini? Pues un grandísimo escapista, de hecho, está considerado el mejor escapista de todos los tiempos. Retaba a la policía, en su época le dijo a los policías, a modo espectáculo, aunque era real, decía, no soy capaz de encerrarme en una cárcel y que yo pueda estar, no sé si eran unas 24 horas, encerrado sin poder escaparme. Y en menos de 24 horas consiguió escaparse de las cárceles, quitándose las esposas, los grilletes, todo con sus técnicas, bueno, pues se hablan, bueno, lo podéis buscar por internet, con ganzúas, con llaves secretas sacadas de una manga y todo eso. Bueno, ¿por qué os estoy explicando esto? Porque Harry Houdini era un genio, un genio que ha hecho que el arte de la magia siga adelante y siga a día de hoy, en el 2020 que estamos, se siga haciendo magia. Todo el mundo sabe o conoce todo, sobre todo papá o mamá, aunque sea de oídas. Y si no, hay películas que hablan de el gran Harry Houdini, por ejemplo, esas son unas películas, o, una más actual, El último gran mago. Si buscáis El último gran mago, podéis ver una película y formaros un poquito de qué hacía este hombre, que también era cineasta, escritor, productor, director, mago, ilusionista, escapista... Bueno, ¿por qué os hablo de él? Porque el juego que vamos a hacer hoy es de escapismo. ¡Escapismo! Sí, sí, escapismo. ¿De dónde me voy a escapar? Estaréis preguntando, porque estoy en mi habitación. Mi habitación no me puedo escapar, pero puedo usar unas gomitas elásticas para contar cómo creo yo o qué teoría tengo yo sobre Harry Houdini. Mirad, vamos a imaginar que Harry Houdini es esta gomita, ¿vale? Pues no, en verdad es una persona, pero vamos a imaginar que es esta goma elástica. Pues imaginar que Harry Houdini, él se metía en una caja, va a ser el dedo índice y el dedo corazón, ¿vale? Entonces, si este Harry Houdini se mete dentro de esta caja, índice y corazón, creo que él, por arriba de la caja, no podía escaparse, porque todo el mundo lo vería. Él tenía que encerrarse y escaparse sin que nadie supiera por dónde o cómo. Entonces, yo creo que por arriba no podía escaparse, porque si abre una puerta por la caja de arriba, el público, ¡eh, eh, que te estoy viendo! Entonces, por arriba no. Por abajo tampoco, porque ya eran conocidas las trampillas en los escenarios, unas puertas secretas en el suelo. Y eso entonces el público diría, ¡ey, ey, que yo pago una entrada y aquí me están engañando! Creo que él no era ni por arriba ni por abajo, era cuando se encerraba en la caja, él tenía como un pase mágico. O yo utilizo zaskataplash o un choplido o un chasquido. Creo que él tenía un pase mágico que conseguía que escaparse de su caja y aparecer en otro lugar. Como por ejemplo el anular y el miniquero. Pero eso no era lo más difícil. La gente le decía, ¡más difícil todavía! ¡Más difícil todavía! ¡Por favor, más difícil todavía! Y él lo conseguía hacer más difícil todavía encerrándose en su caja, pero esta vez atando y encadenando esa caja, sus manos, sus piernas, en una camisa de fuerza, todo encerrado. Y creo la misma teoría, que por arriba no podía ni por abajo. Creo que era una especie de mago que al chasquear cambiaba de una caja a la otra. No con esto, no se quedaba tan tranquilo, sino que lo hacían más difícil todavía metiéndose cabeza abajo en una caja de cristal, en una urna de cristal llena de agua. Y encadenado y atado con unas camisas de fuerza. Ahí es donde se jugó la vida un montón de veces, pero conseguía escapar siempre. Creo que con un soplido o algo mágico que él hacía, siempre, siempre, siempre conseguía escaparse. ¿Os ha gustado este juego de magia? ¿Queréis hacer reír a los demás? ¿Queréis ilusionar a los compañeros, a papá, mamá, a los hermanos mayores, a las hermanas, a todos? Pues mirad, esta es la explicación. ¡Bain, bain, 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 bain! Pues sí, alumnos y alumnas, este es el secreto. Solamente hacen falta gomitas elásticas. Mirad, esto lo podéis coger de los coleteros que tengáis por casa, las gomitas elásticas o mismamente con alguna cuerdita elástica o gomita elástica de saltar, de jugar, le hacéis un nudito y eso también sirve. Mirad qué fácil es el secreto. Solamente hay que meter la goma dentro del índice y del corazón, ¿vale? Del índice y del corazón. Tiramos hacia arriba con la mano abierta, ¿vale? Tiramos hacia arriba. Oh, por arriba no podía escapar, decimos en la historia que yo me he inventado. Podéis usarla, pero os invito a que os inventéis vuestra propia historia. Por arriba no podía, por abajo tampoco podía escapar. Era en el centro cuando chasqueaba y cambiaba. ¿Veis? Ahora cambiaba. Por eso os lo explico. Mirad, por arriba no, por abajo tampoco. Y aquí viene la trampa. Atentos. En el momento de cerrar y hacer así con la mano, ¿vale? Vamos a meter el meñique, el anular, el corazón y el índice dentro de este espacio que queda aquí. Mirad. Así. Y dejamos esta gomita en las uñas, más o menos, en las uñas de los dedos. Cerramos con el pulgar y esta parte no la enseñamos porque se vería la goma por aquí. Enseñamos esta. De modo que al abrir, mirad, al abrir esta goma va a pasar por aquí, mirad. Ahí va, ahí va, ahí va. Y se viene aquí. Vale. Repito. Por arriba no. El dorso de la palma hacia arriba. Por abajo tampoco. La palma hacia arriba. Y ahora al girar la mano, metemos todos los dedos y dejamos así. ¿Vale? Repetimos. Por arriba no. Por abajo tampoco. Ahora lo he hecho muy despacito. Por arriba no. Por abajo tampoco. Y era al chasquear que cambia. ¿Vale? Vais a probar vosotros. Y ahora diréis. ¿Pero y cómo es con las cadenas? Pues lo mismo, lo mismo. Mirad. Metemos la gomita en el índice y en el corazón. Le damos vueltecitas con esto. ¿Vale? Así. A los dedos. Pero la goma puede seguir pasando hacia allá. Puede seguir pasando. Pero para no hacerlo así, que se vería el secreto muy evidente, lo que hacemos es lo mismo. Por arriba no podía, por abajo no podía. Ahora metemos todos los dedos, dejamos la gomita en las uñas y decimos. Era por aquí al chasquear cuando conseguía liberarse. Y así es como Harry Houdini se escapaba de cualquier situación. Y se escapaba como me voy a escapar yo ahora. Y os veo en el tutorial siguiente. Espero ver vuestras fotos trabajando esto. O vuestros vídeos que se los mandéis al maestro o la maestra. Y ánimo que podemos contra el coronavirus. Con arte siempre se puede. Adiós. 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 Adiós.